Esa casa a tu ladita, esa luz te reconoce Estás rompiendo mi puerta, como el canto de su soñar La pieza es necesario, pero el silencio se rompe Cuando escapas de los labios, en un beso que te escondes Sin tu amor la vida se demora, el mundo se desploma Y brindada tu sonrisa, y te acerco la belleza de esta hora ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? Esas manos han nacido de tu pelo y de tu espada De esa tierra implacable, que no concibe Palabras son de dibujar tu risa Y no esconder, que me falta a esa guitarra que sabe De tu embés y madrugada, sin tu amor la vida se demora El mundo se desploma, que me invade tu sonrisa ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa? ¿Para qué soñar mañana si me falta tu sonrisa?